La diagonal del medio al vértice del área chica que hace Baca, pero Perú en esta jugada lo controló, con lo controló, adelantando el bloque defensivo. Sí, es cierto. Después, defendiendo ahí, le genera sobre el final alguna cuadrada. De hecho, cuadrado es el que rompe la línea. Esta es la primera técnica de la alerta. Sí, esta es más clara que el gol. Pero, ¿por qué llega, Manuel? De un balón detenido. Sí, de un balón detenido. Y después, Vicente, también será a partir de un balón detenido el gol, que nace dentro de la defensa peruana, que se encontraba ahí a 20 metros, nace una diagonal de cuadrado que genera a partir de ahí un córner, ¿no? Ahora, ¿te das cuenta que Teo Gutiérrez se tiró muy a la izquierda al lado de la víncula? Termina Colombia abriendo con cuadrado por derecha, con Teo por izquierda, dejándole el medio a Baca y que los medios internos, que eran Cardona y Guarín, puedan ingresar como estos. O sea, Guarín rematando de afuera. Es el centro de cuadrado. Fíjense ustedes, quién tomaba a Zapata era Zambrano. ¿Y dónde está Céspedes? Saliendo, habilitando a Teo, le va a marcar de cabeza el gol. Y al víncula que tenía la referencia de Gutiérrez lo suelta, una vez que ve que el balón no llega en primera instancia para Gutiérrez, ¿no? Siempre importante seguir las marcas hasta que la jugada culmine. Siento que individualmente no fue un buen partido de adíncula, sobre todo el primer tiempo, ¿no? Tuvo algunos errores individuales y lo tuvo también a maltraer Teo. Sin embargo, después se recompone bien el segundo tiempo y mejora. Te hago la pregunta. Acá hay una responsabilidad de Zambrano con Zapata. Mira, Zapata va a la espalda y el balón era largo. Yo creo que Zambrano más tuvo la intención de interceptar el centro. Lo otro, se habla mucho de Céspedes. ¿Tenía que quedarse, morir en el palo Céspedes? ¿O tenía Céspedes que salir a chicar con el resto del equipo? Esa es la pregunta que me queda todavía flotando. El jugador que esté en el palo, por lo menos hasta después del primer cabezazo, si quiere puede salir. Pero yo creo que Céspedes no comete ninguna falla conceptual en ese sentido, ¿no? Pero sale, Manuel. Sí, sale después. Sale después y queda, bueno, si no salía también habilitaba. Exacto, ¿no? Si no salía, habilitaba más. Pero la pregunta es, el lateral, cuando esta es la María, a Bayón. O sea, sale... ¿Tenía que salir o no? ¿Quién? En el momento que se hace el centro, al segundo palo tan abierto, cuando Cuadrado lanza el centro, o había que resguardar a Galese. Porque Galese no iba a salir a cortar ese centro. No, no, no. Normalmente estás ahí para la primera jugada, Vicente, ¿no? O sea, podría ser discutible. ¿Sabes por qué te interrogo y te hago la pregunta, Manuel? Porque si el centro es cerrado, yo creo que sí se tiene que quedar ahí pegado en el palo. Claro. Pero si el centro es tan abierto, ya Galese no iba a salir a cortarlo. Sí, pero es cierto. Ahora, termina siendo un poquito más atrás del punto del penal, ¿no? Sí. No es tan pasado. Por lo que entiendo, también puede existir la duda de salir o no. Y más voy por el tema de, en todo caso, la marca de Advíncula, ¿no? Que él suelta la marca de Teo una vez que ve que el balón no viene a su lado. Más responsables creo que son Zambrano y Advíncula. Sí. Que son los que pierden las marcas personales. Pero también, ojo, también tiene mérito Zapata de cómo gana ahí arriba. Que no era un balón sencillo. Muchas veces se le dice a los defensores que no es tanto que no logre cabecear el rival, sino incomodarlo para que, pues, no haya algo. Teo, que es tan vivo, que queda flotando, ¿no? En esa acción. Ya estamos viendo imágenes del segundo tiempo. Es el partido que a mí me gusta de Perú, Manuel. Este es el segundo tiempo que nos puede ilusionar en el sentido de las posibilidades que crea Perú en el arco colombiano. Primero porque Cueva ya no juega tan estacionado a la izquierda. Hace diagonales para juntarse con Paolo, con Claudio por el medio y flotar a la espalda de Sánchez. Cuando esta es la jugada que mereció hacer gol, recuperó Bayón, Carrillo que se equilibra ante una amplitud de Lobatón y esto de Paolo era casi perfecto. Sí, buena jugada de Perú. A ver, individualmente, sobre todo Carrillo, tiene mucha influencia en el segundo tiempo porque mejora, porque participa, porque toma generalmente buenas decisiones. Hay un movimiento de Claudio picando al espacio libre, jalando la marca de central. Y después este es un buen pase de Claudio también para Carrillo. Ahora, yo, Vicente, siento que Perú no termina en ningún momento de escuajar, de jugar bien. Sí que empareja el partido del segundo tiempo, sí que se torna a día y vuelta y sí que incluso genera tal vez más claras situaciones que Colombia y lo llega a merecer el empate. Hay un momento en el partido que merece empatar. Sí, sí, insisto, para mí no jugó bien. Ahora, Colombia tampoco para nada jugó bien, se le vio deslucida. Un partido, como te digo, más de ida y vuelta, más de rendimientos o destellos individuales en el segundo tiempo, de rebeldía, de remetidas como las de Carrillo que intentaba, que buscaba, insisto, en cuanto a Perú se refiere. Ahora, ¿por qué Cueva ha rendido también el segundo tiempo con esas diagonales que decíamos de ir a picar a la espalda del medio centro y ser un jugador posicional? Esos que juegan entre líneas que te permiten una opción de pase para filtrar el balón entre los defensores y los mediocampistas cuando entra Jordi Reina por Claudio y le da más movilidad a Perú. Ahora acá hay un tema. Una cosa es que Jordi Reina empieza el partido con pocos espacios y otra, cuando se hace ida y vuelta, tener los espacios al igual que Hurtado, cuando me parece habilitado acá Reina. Totalmente. Y este es el mayor error del asistente. En este momento Reina hace un buen segundo tiempo, un buen ingreso, más allá de no finalizar la jugada que vamos a proponer cuando esté Carrillo metiendo diagonales. Es un Perú que gana en movilidad funcional, jugadores que van ocupando los espacios libres y un Colombia que yo lo veía muy incómodo. Sí, insisto, un partido de vuelta pero que mostraba a Perú en todo caso más profundo en ese momento del juego. Sin ser precisos ambos, insisto, a partir de rendimientos individuales, en ese sentido fue importante lo de Carrillo. Ingresa un buen momento Reina porque, tal como lo dice Vicente, aparecen los espacios. Es un jugador que puede aprovecharlos precisamente cuando vemos alguna jugada detenida, algún remate de Carrillo a la salida de un tiro de esquina. Yo pensé que lo empataba Perú porque una cosa es hablar ya más tranquilo acá después del resultado. Pero uno tiene que transmitir las sensaciones que tenía en su momento cuando sale Zambrano lesionado y va a ingresar Ramos. Parece que son dudas para el partido contra Chile, Acvíncula y Zambrano. El lado derecho de la defensa peruana entre Hurtado por Carrillo. Pero es un Perú que con la movilidad y con una mejor ocupación de espacios libres en ataque, acá está Paolo abierto, mira cómo levanta la mirada Paolo para ver al jugador que llega en el sector opuesto de la jugada aquí Hurtado. Se cierra mucho el centro para Reina. Pero era un Perú que tenía más la pelota y abriendo más la cancha encontraba la profundidad del juego. Por eso te decía, a mí no me gusta Colombia, su desempeño en el segundo tiempo, porque Colombia ha perdido la base del Mundial. No está Yepe, no están los laterales. Súmale a Abel Aguilar y a James. Cinco jugadores menos de aquel equipo que hizo un gran Mundial. Esta es una gran salvada de este era gol, claro, de Colombia. Cómo pone el pecho, cómo intuye la acción al Víncula es muy interesante. Nuevamente Perú que tenía opciones, se termina cayendo antes de la acción. Mira cómo se pelea con Murillo, porque para Murillo él finge una falta. Jordi finge una falta en el momento de buscar la jugada. Acá busca en la individual. Resolver más por una acción individual que por un tema colectivo. Exacto. Pero... Es esta la de la Clarita de... Sí, la de Reina. Esta es la Clara de Reina. Muy buen pase de Cueva. El control inicial le queda bien a Jordi que le intenta pegar y pifia. Quiso cruzar el remate, no le salió en el tema de la, se puede decir, de la finalización. Sí, por eso te decía, ¿no? Sin llegar a ser para nada un partido bueno de Perú. Un partido en general... A mí me gustó Cueva el segundo tiempo de Cueva. Sí, en general un partido que no fue bueno de ambos, pero sí que el segundo tiempo Perú lo empareja y por ocasiones de gol creo que tiene merecimientos para empatarlo. Y ha jugado el ataque ya con un Colombia, como lo vemos, muy defensivo, esperando que culmine el partido. Vemos ahí la cantidad de defensores colombianos. Ocho jugadores colombianos, Manuel. Y dos que estaban sobrando para el contraataque. Mira. Están todos ahí, los once están ahí. Sí. Ahí están esos dos para partir si recuperaba Colombia la jugada de contraataque que va a iniciar el segundo gol del partido. Fíjate que la va a perder, me parece que es Bayón. Bayón, en el momento de querer seguir progresando en ataque, la pierde. La virtud de Colombia es empezar a desplegar a cuadrado por los costados. Cardón acompañando, no puede lo batón. Ahí lo batón tenía que fabulear. Ya quedan en superar numérica cuatro atacantes de Colombia contra dos centrales de Perú. Bayón le ve el número cuadrado. Y ya en ese momento Colombia había ganado la jugada de contra en los espacios. Sí, totalmente. Y ya, insisto, con un Perú jugado que por lo menos mostró rebeldía al final de irlo a buscar, de intentarlo. Por momentos no con muchas luces, no con mucha claridad, pero sí con intención. Insisto, con algunos merecimientos que no obtuvo. Sin embargo, Colombia en esta muy buena contra, que tiene también jugadores de calidad, tanto cuadrado como Cardona, sella el resultado, el 2 a 0. Viendo algunos datos, Manuel, llegó Perú a tener más la pelota por lo producido en el segundo tiempo. 53% de posesión contra 47 de Colombia. Lo que quiere decir que fue, se prestaron la pelota, los dos en un momento determinado del partido. Remató más Colombia, 9 contra 5 sobre Perú. Un dato importante, lo que devela un poco lo que fue el movimiento de Perú en ataque en el primer tiempo en relación al segundo. En la parte complementaria rematamos 5 veces. En el primer tiempo nunca rematamos al arco. O sea, eso creo que demuestra que Perú hace un cambio, no sé si de actitud, de un tema de tomar más riesgos. Yo creo que el 0 a 0 pintado un partido sin espacios, con los dos anulándose. El 1 a 0 es un gol de pelota detenida. Y ya en la parte complementaria, el mejor momento de Perú con el 1 a 0 en contra. Nos quedamos quizás con esa amargura de ver un partido que a esta Colombia, a la que jugó hoy, con ausencias en relación al Mundial, con 5 ausencias, creo que se le pudo empatar, por lo menos. Sin embargo, Manuel, se perdió por no tener finalización, por no tener contundencia y también por problemas defensivos, sobre todo en el primer gol de la pelota detenida. ¡Gracias!